Hola a todas y todos, mi nombre es Yulianis Gutiérrez, reportera comunitaria, y el día de hoy nos encontramos cubriendo el evento de High Festival Comunitario en esta nueva versión. El día de hoy nos acompaña Gustavo, vicepresidente de Fundación Plan, quien está por primera vez en esta versión de High Festival Comunitario, y le damos la bienvenida a este espacio, pero también queremos preguntarle qué tal el taller de reportería comunitaria, cómo se sintió, cuáles fueron esos aprendizajes con los chicos y con las chicas. Bueno pues Yulianis, primero que todo un saludo para ti, un saludo muy especial para todos, para todas. Yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz de estar en el High Festival Comunitario, de estar con Fundación Plan, pero sobre todo del taller, de lo que acabamos de ver, de lo que Catalina nos contó. Catalina es una persona, Catalina Gómez Ángeles, una persona pues que tiene toda la experiencia en reportería, pero lo más importante es la respuesta de todos y todas quienes participaron en el taller. Han crecido, me decía ella, de una manera excepcional, la forma como hablan, las historias que cuentan, lo que se dice, la forma como entienden el ejercicio de la reportería y de la comunicación, es algo que realmente me hace sentir muy orgulloso y feliz de estar en Fundación Plan, de estar acá y de conocerles. Muchas gracias Gustavo por estar en este espacio, por permitirnos que escuches nuestras historias y conozcas cada uno de nuestros procesos. Muchas gracias a todas y todos, sean bienvenidos a este High Festival Comunitario. Hasta pronto.